Familiares de 14 reos que se encontraban cumpliendo su sentencia en el Centro Penal de Cumplimiento de Penas de Usulután se encuentran en un proceso de demanda contra el actual director del recinto por supuestas arbitrariedades al efectuar el traslado de los reos hacia el penal La Esperanza en San Salvador. Nos trasladó a nuestros familiares sin ninguna causa, sin ningún motivo, porque es cierto, hicieron requisa pero en los demás sectores y en el sector de ellos no hicieron requisa. Entonces eso hace constar de que a ellos no les han hallado ningún ilícito y los están acusando de eso. Este día se efectuó la audiencia en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena donde los demandantes se hicieron presentes para obtener una solución ante la problemática de los traslados injustificados. El traslado ha sido un traslado arbitrario, donde ellos están en un sector de castigo el lugar que se llama Zacatillo, donde ellos salen amarrados nos queda muy como familia, muy distante para poderlos ver es un tiempo bien corto y sí corre peligro la vida de los internos porque están en un lugar lejano donde siempre en los penales existe eso de que no quieren a determinados entonces ellos están corriendo peligro ahorita si entran a un sector. Como medio de comunicación tratamos de buscar la versión de los abogados del demandado sin embargo se negaron a dar declaraciones luego de la suspensión de la audiencia por contradicciones generadas entre el implicado y los representantes de la Fiscalía General de la República Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade